Ok, en esta ocasión les voy a enseñar un truco de cómo multiplicar rápido por 11. Observen bien. Mantenemos el primer número y el último, y luego sumamos los dos del centro. Entonces, 2 más 4 es igual a 6. Entonces, esa es la respuesta. Déjame mostrarles en español. En español, vamos a ver otro caso. Cuando la suma de estos números es mayor que 10, mayor que 9. 7, 11 por 75. Es el mismo procedimiento. Mantengo el primer número y el último, y sumo los dos del medio, que es igual a 12. Pero este número es muy grande. Entonces, para hacer la respuesta correcta, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos primeros números aquí, que sería igual a 8. Y entonces mantener los dos números del final, 25. Y esa es la respuesta. Ahora, le voy a enseñar a cómo multiplicamos un número por 3 cifras por 11. Mantenemos el primero, el último, y sumamos el primero, el primer número. Sumamos los dos primeros números, el primero con el segundo, y el segundo con el tercero. Vamos a ver, 1 más 2 es igual a 3, y 2 más 4 es igual a 6. Es muy fácil, dejen su comentario, todo eso.